Buenas tardes, mi nombre es Martín Perea, son mis hijos, aquí estamos, vamos a tener una práctica aquí en el lienzo, somos de Hacienda El Rosario, bienvenidos nueve suertes, aquí estamos a sus órdenes y echarle ganas a la charrería, bienvenidos señores. Vamos a echar una manganita, practicar, les fallé con el sombrero, andaba corre y corre, pero estamos aquí puestos, ánimo. Mis inicios de la charrería vienen desde niño, mi padre es Charro, y desde niño siempre he andado con él en la charrería, desde niño me traía ahí viendo a todos los charros grandes ahorita. Mi padre es Martín Perea Quintana, él viene de Jiménez Chihuahua, él allá a través de sus orígenes, allá del rancho, le entró la charrería, el jaripeo y todo eso, empezó a charrear, y le ha gustado mucho la charrería y nos ha apoyado mucho al 100%. Y aquí andamos charreando y él es el maestro, nos ha enseñado a todo, a la charrería. Yo nací aquí en Torreón, mis padres son de Chihuahua, de Jiménez, pero yo nací aquí en Torreón, y aquí estamos, aquí somos laguneros 100%, sí, sí. Pues mi papá, ¿qué te puedo platicar de mi papá? Él, pues, es una persona a seguir, mucha experiencia en la charrería. Siempre hemos estado rodeado de caballos, de los animales, de todo. Viene desde el campo, mi papá tiene un rancho, ellos, todo. Y siempre con los animales, y siempre hemos andado practicando la charrería, y pues ahora sí que viendo, pues va al gusto por la charrería. Tengo tirando manganas de, no sé, mi primer nacional fue en el 90, en el 91 en Puebla, y hemos andado ahí, casi todos los equipos echándole manganitas. A pie, a caballo, o sea, es a pie, es a caballo, pero más a pie que a caballo. En un entrenamiento tiramos a cuatro, cinco yeguas. Ahí se fue. A cuatro, cinco yeguas le tiramos tres manganas a cada yegua. La mangana, esa, hacia arriba, para atrás, para un lado. Es el que como vas tirando, en la ocasión, el cerrarla, para que no entre ni una mano, ni las tres patas, ni nada, o sea, para cuajarla. Lo mejor es hacia arriba, dará el tirón para arriba. Ese es lo mejor, al cuajar una mangana. Atraviesa el túnel del tiempo, le busca la altura del corazón para encontrar los cuartos debateros. Chorrea, guierla y habla. Dos pasadas de Martín, suelta su remate, se encuadrila y la va llevando. Pide yegua, empieza a florear, unas arrancadas por enfrente. Ahí están las cananas, metiendo un resorte, contra girado, y uno en el mismo sentido de la soga. Dos pasadas. Ahí la entrega, la recoge. Y las tres manganas. Martín Perea, Hacienda El Rosario, Coahuila. Sí, casi en este manganeo, y ahora lo estoy metiendo a los piales. Normalmente utilizo otros para manganas, otros para piales, digo, y este para puras manganas, pero ahora lo estoy agarrando para pialar también. Cuando me lo gané, que me lo entregaron ahí, tenía un año, ocho meses, de dos años. Como a los ocho meses ya casi acabaron el año, lo llevé a su primer charreada a México, y le eché las tres manganas. En ese día nomás le puse el freno, tal vez lo traían de filete, tal vez lo traía de filete a mi abuelo y le puse el freno a esa melodía. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se vino! ¡Ahí se vino! ¡Ahí se vino! ¡Porque también la cola es punta! ¡Nada más hay que voltearla! ¡Y que se caiga la placita! ¡El último equipo se mete! ¡Onda el chamán de la charrería! ¡Haciendo el rosario presente! ¡Reconociéndoles a Martín Perea el buen trabajo de las manganas a caballo! ¡Charrasazo completo! ¡Ni modo que Martín Perea no esté contento con sus dos hijos! ¡Para qué quiere dinero! ¡Para qué quiere lujos! ¡No! 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 Fuimos brincando las tranquitas hasta llegar al gran final! ¡No! 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 Nos cuidamos y nos echamos la mano en todos ahí Yo a Sebastián le veo la cualidad Trae ganas, quiere crecer Trae el respaldo de su hermano Él quiere imitar a su hermano, quiere imitar a los buenos Trae todo, nada más es paciencia y que lo haga con tranquilidad No se alope, nada más Con la juventud que no se desesperen Echale ganas a los niños que tengan paciencia Y que oigan el consejo del que esté más allegado Y con ellos para que crezcan Ver los puntitos, los detallitos Cómo cuajarla, cómo amarrarse, cómo estirar Ir viendo los puntitos Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!